o que ha pasado esta situación de diagnóstico, lo importante es saber que existen tratamientos. Vamos a estar trabajando de manera articulada con Cecilia Garcerón, que es la fundadora de No lo Lamente, que ella es quien nos puede contar su experiencia. Ella ha tenido el diagnóstico a los 28 años, o sea que siempre se ha fomentado la prevención, que a partir de los 40 con antecedentes, ella es un caso en el que no tenía antecedentes y en una edad menor, a los 40 años. Entonces es importante contar con la información, hacerse los controles, porque las posibilidades de tratamiento existen cuando tenemos temprano, digamos, los controles realizados. Así que bueno, con ella vamos a estar, bueno, ellas trabajan también fuertemente lo que son las actividades de prevención, vamos a estar colaborando con ella en actividades para la campaña de donación de cabello. Ah, buenísimo. Y de salir con lo que es las pelucas oncológicas. Las pelucas oncológicas. Así que vamos a estar articulando con ellos, con los peluqueros que tenemos nosotros desde el área de asuntos vecinos. Bueno, es un trabajo muy amplio, muy lindo, porque lo hacemos en conjunto, en equipo, articulando, aportando cada uno desde su área. Bien. Licenciada. El día viernes. Sí. No, complete, complete, por favor. El día viernes, aprovecho para invitarlo, el día viernes 18 de octubre vamos a estar realizando una caminata abierta al público en general, al ciudadano, a los empleados municipales. Vamos a la mañana, a partir de las 9 horas, vamos a salir desde la explanada municipal a la vuelta al manzano, alrededor del municipio, culminando en la misma explanada y de manera simbólica vamos a formar un lazo humano, todos de rosado, que es lo que simboliza la lucha, la esperanza, entregando folletería. Así que, bueno, están todos invitados para ese día. Bien. También no quería olvidarme, porque la verdad que es un amplio cronograma, que el día 10 de octubre, en articulación con el Ministerio de Salud, vamos a tener en la explanada del municipio, la unidad ginecológica móvil, que va a estar realizando las mamografías gratuitas y el PAP para los empleados municipales de programas, que no cuentan con obra social. Bien. Todo esto se está articulando con el área de recursos humanos del municipio, con los turnos, de igual modo, se van a trabajar turnos para la gente que no pueda realizarse ese mismo día, se van a otorgar otras fechas. Bien. Para acceder a los estudios. Bien. Es solamente, en este caso, para los beneficiarios de programas que no cuentan con cobertura médica, solamente. Sí, 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 de igual modo, también para quienes no sean empleados y que por ahí sí tienen obra social, también se va a asignar turnos en lo que es el Hospital de la Madre y el Niño, que también estamos en contacto con ellos. La idea es que todos puedan acceder a los controles. Bien. Y para, por ejemplo, para esa actividad fundamentalmente, digo, ¿no?, la unidad ginecológica móvil, se han otorgado turnos, ya están todos dados, todavía hay cupos, ¿cómo se manejan con eso? En este caso, como es para empleados municipales, los turnos los han trabajado el área de recursos humanos de la municipalidad, están otorgados, si bien hay un cupo para la mañana del 10, quienes no pueden realizarse el mismo día, se le va a asignar un turno para otra fecha en otro lugar, porque esta campaña es en general, se va a hacer en la Óptica de la Madre y el Niño, en distintos puntos. Se le va a asignar otro día y en otro lugar. Buenísimo. Para que no pueda realizarse el mismo día. Bien. Licenciada... La verdad que les agradezco la oportunidad y los invito a, bueno, a sumarse, en todo caso, a llegarse por alguna inquietud también. Bueno, 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 claro, la idea es, bueno, poder difundir todo lo que han propuesto ustedes a través de este mes, Rosa. O sea, leía también algo de una carpa, ¿puede ser? ¿Cómo va a ser la metodología de la carpa, licenciada? Una carpa rosa en la jornada se va a instalar, pero decían justamente del viernes 18 de octubre, ¿no? En la caminata había también una carpa rosa que va a estar destinada con folletería. En la estrada del municipio vamos a contar con esta carpa, es un stand, digamos, informativo, con información, porque, bueno, también la obra social está articulando con todos los institutos el tema del plan mujer, todo esto es para informar de la información. También tenemos el control de signos vitales, si la persona desea controlarse la presión arterial y llevarse la información de dónde realizarse los estudios. Esta posta sanitaria va a estar ahí en la explanada el mismo día de la caminata también. Bien. Bien, licenciada, también decía Sol, fue tratada en el Consejo Deliberante, entiendo fue declarada de interés municipal, ¿verdad? Sí, 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 así es, fue declarado de interés municipal. Bien. Bueno, diferentes actividades que se van a llevar adelante en el marco de este mes rosa, en coordinación entre el municipio de la capital y también el Ministerio de Salud. ¿Hay también algún contacto, hay algún número de teléfono por alguna mujer interesada, más allá de que, bueno, por ahí forma parte del municipio, pero por ahí que quiera interiorizarse un poco más, dialogar con algún médico o con alguna médica, ¿hay algún número de teléfono? Usted mencionaba recién a reconocimientos médicos, me parece, licenciada. Sí, estamos trabajando en articulación con reconocimientos médicos, con recursos humanos, si no tenemos la dependencia de políticas sanitarias, que es el CIMI, Sistema Municipal Integral de Salud, que para cualquier inquietud se pueden llegar, es en diagonal a la DAR. Ahí contamos con un equipo de profesionales que cualquier inquietud los podemos orientar o resolver. Contamos con quinesiólogos, médicos clínicos, odontología, y por supuesto que ellos están, el CIMI, también trabajando en toda la campana chosa. Bien, bien, bien. Bueno, también usted hacía mención al tema de las pelucas. ¿Cómo se está manejando con eso? Más allá de no lo lamentes, ¿el municipio tiene algún lugar donde la gente pueda hacer esa donación de cabello? Esta actividad tiene fecha a confirmar porque, bueno, dependemos de la disponibilidad de los profesionales y de otras instituciones para hacerlo de manera articulada. Lo más probable es que esta actividad la ejecutemos a fin de mes, a fines de octubre. La idea es hacerlo en el Parque de la Juventud, primero con una buena campaña de difusión para que la gente sepa de qué se trata y pueda llegarse. Vamos a articular con los peluqueros que tenemos desde el área de asuntos o vecinales y que no lo lamenten que ellos esta campaña ya la han desarrollado en muchas oportunidades y les ha ido muy bien. Y el tema de las pelucas es muy necesario. Ellos tienen un laboratorio para confeccionarlas, así que nosotros el aporte que haríamos sería esto de la campaña de difusión para que la gente se acerque a donar el cabello y pueda no lo lamenten confeccionar las pelucas. Esto les vamos a estar próximamente confirmando el día y la hora, pero estaría siendo para fin de mes. Bueno, lo bueno es que ustedes cuentan también con el personal idóneo, ¿no? Con los peluqueros, las peluqueras, entonces es un aporte valioso también. Hay ciertas condiciones, son 20 centímetros, tiene que ser cabello virgen, por eso esto lo estamos todos articulando con la gente idónea que por supuesto está en el tema. Buenísimo. Bueno, me parece que hemos hecho un recorrido por el cronograma y obviamente, bueno, invitando a las actividades que se van a realizar puntualmente en el día de hoy, Cecilia, que tienen que ver con esto que, bueno, nos contaba en el marco de esta actividad que se va a llevar adelante hoy, charla taller, la concientización sobre cáncer de mama, charla prevención del cáncer de mama a cargo de la doctora Evangelina de Caminos, Diagnóstico de Cáncer de Mama, allí en la Oficina de Asuntos Vecinales, ¿verdad? Gaspar Gómez, entre Carmelo B. Valdés y Benjamín Rincón, allí en la zona cercana a la DAR. Sí, sí, así es. Bueno, bueno, bueno. Eso estamos invitando entonces para lo que va a ser eso en un ratito nada más. Le agradecemos. Le agradecemos, Cecilia, le mandamos un abrazo. Gracias, gracias, hasta luego. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias.